Lo mejor que te pasó Se supone que eso era Ay, a tú si no fue así Yo te quería de ademera Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira que sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido Y el viento El corazón El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Aunque estoy malherido Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira que sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido